Se da un buen, la capitana va a elegir, va a elegir a alguien para que se corte el pelo. ¿A quién elegís? De todas las crenchas que hay. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esta? Toda la tribuna, a ver, preguntá a la tribuna. ¿Esta? La tribuna, el rojo le está preguntando. ¿Esa? ¡Esa! Esa, dicen todos. A ver. ¡Ey, la plata! ¡Siga votando! ¡No, la plata! Pero pará, pregúntale a la tribuna cuál quiere. ¡Este, sí! ¿Quiere este? ¡Venga, por favor! ¡Qué embole! Se agarraron a vos. Gloria, sentate, por favor. Y yo te digo una cosa. Hola, palanca. ¿Cómo es? ¿Vos tenés las fotos en tu chaleco? Tengo las fotos en mis bolsillos, guía. Ok. Escuchame. Palanca, en este bolsillo. ¿Cómo? En este no hay foto, Guido. Solo en estos tres. O sea, en los dos pechos de palanca, en cada uno de sus pechos, hay una foto. Y también hay acá, en la zona baja, cerca del pupo de palanca. Tenés que elegir alguno de los bolsillos. Y a ver, ¿a qué foto te enfrentás, rubia? ¿Elegí? 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 ¿Esto es, viste, azar? ¿Te tirás por el pecho izquierdo de palanca? ¿Te tirás por el pecho derecho de palanca? ¿O te tirás por la zona baja derecha de palanca? ¿Guido? Sí. Mirá, haga lo que sea, va a quedar hermosa igual. Bueno, a ver, dale. Elegí una foto. Es hermosa ya. Es hermosa. ¿Abajo? ¿Eh? Sí, la podés ver vos. Esa. Dale, rápido, sacá. Vamos, calma, calma, dale. Sí, ya elegiste, sacala, sacala, sacala. ¡Uy! Mirá, mirá, mirá. Había, habían estas dos, las dos mejores estaban. Las dos, fijate que estaban las dos, esta con más pelito y esta corta. Eran las dos, sacó la peor, sacó la peor. Mirá, mirá. Por cuatro pasajeros y por Kimco. Le está poniendo garra, ¿eh? El corte que le tocó, que ella misma eligió, es este. Pelada mal. Andrea Frigerio, pelada mal. Por una moto Kimco. Por cuatro pasajeros para el... ¿Eh? Es la moto, es mía, es mía la moto. La moto es tuya, tuya. Te vas a andar por ahí con la Kimco. Lleva al colegio, chico. ¡Vamos! Nos lleva al colegio. Bueno, pero si se van de viaje en un par de días, porque se irán de viaje o mañana al colegio. Ya, hoy salimos a Córdoba. A Córdoba nos vamos, chicos. Córdoba. Y después van y no para el equipo. Que se vaya de viaje de egresados hoy. Y le pregunto, le pregunto. ¿Aceptás por cuatro pasajeros? Mirá lo que está mandada como loco. ¿Aceptás raparte la bocha por cuatro pasajeros más arriba del micro? Por supuesto, si es para ustedes todos. Corte de pelo. Están descontrolados. Se quieren ir hoy, ¿eh? Se quieren ir de viaje de egresados. Uy, mirá las clenchas que tiene. Dale, dale, dale. Palanca, dale vos. Y arranca, palanca. ¡Ay, mi madre! Me cachen, dice. Es rapado. Rapadito. El corte, el look de Andrea Frikerio, rapadista. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! No, no, no. Alienta la tribuna del verde, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos, chicos, que nos llegan a volviar hoy! ¡Vamos, vamos! Se la está bancando la moto estuza y hace todo por el viaje, por sus compañeros. Y ya se viene el final. Son las 7 de la tarde. ¡Vamos, que se tiene que ir un micro! ¡Ay, ay, ay! Le queda pirincho acá. Todo pirinchito le queda. Se está cortando el pelo. Se está cortando la bocha como loca. ¡Mirá! Queda bochín, bochín. Queda como un playmóvil. Bochita, bochita, queda. ¡Ay, ay, ay! La que está pasando, ¿eh? Mirá la moto un poquicio de reojo, como diciendo, bueno, por lo menos. Se la está bancando. Alienten, che, ahí en el micro. Mirá lo que está haciendo, ¿eh? Por Pilar. Se irá Pilar de viaje de egresados. Y allá arriba, mirá la gente arriba. ¡Arriba, soldado! ¡Arriba de todos! ¡Arriba de las manos! Los padres, la familia, todos apoyando. Pero la que se la banca es ella, ¿eh? ¿Puede decir que sí o que no? Pobre. Está como emocionada, llorando porque dice... ¡Ay, ay, ay! Palanca, no seas malo. No le muestre la chusa, Palanca. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Se está haciendo el luquete todo rapado, ¿eh? Un saludo para Fede que me está mirando. ¿Quién es Fede? ¿Un ex? Bueno, pintó el bafón. Entre que la están rapando y se acuerda del ex, esto nos hundimos. Pero, bueno, le manda un beso al novio que lo quiere, que lo quiere. Y, che, vos, bobón, ¿qué hacés que no volvés con ella? Sos papanata, sos paparulo. Volvés con ella, una chica de fierro. Y si no volvés, la moto no te la va a prestar. Y te digo, te cuento, hay una nueva manera de decir te quiero. Y también que esto le cabe al ex novio. Sí, una nueva manera de decir te quiero. Regalale a esa persona que tanto querés algo lindo, algo lindo. Ahora te voy a contar. Regalale esto, regalale. Mirá. Con ese pino no te doy, Pilar. Pilar, no te doy con ese pino. Pará, che, callate, mamerto. Pará, maleducado. Silencio, por favor. Cerrale a los capitanes, cerrale a los capitanes. El micrófono, ¿cómo le va a decir? Vení, por favor. ¿Cómo? Para ustedes, nos vamos de viaje, nos vamos. Che, emocionada. La verdad es que raparse, hacerse este corte, es jodido. Hacerlo en el último pasajero, mucho más difícil, pero te cuento la parte buena para que no sea todo bajón. Te llevas una Kimco Active 125, que es tuya, y suben cuatro pasajeros. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Se levanta Pilar, se levanta el verde, suben cuatro, cuatro, cuatro. ¡Posa! ¡Posa, amiga! Los bolsos, pide los bolsos. Vamos, un bolso para ella. Para la rapadita. Un bolso. ¡Ay, ay!